¡Buenos días a todos! Hoy, viendo amanecer en la Sentiu, venga va. Vamos a hacer un circuito, una ruta guapa, y ya lo veréis. Bueno, la subida va a doler un poquito. Ya me llena la cabeza la caminata que hicimos a la mola. Buenos días a todos. Bueno, pues nada, vamos a empezar a subir. Hay faenilla aquí, ¿eh? Como he dicho antes, son 600 metros de desnivel. Así que vamos para arriba. Ya voy viendo claros por aquí. Precioso. Senderos bonitos, como los que me gustan a mí. Estrechitos, cerrados. Me encanta. Oh, lo que hemos visto ahí, unas ruinas. Una casa en medio de nada. Bueno, las ruinas de una casa. Probablemente seré una casa, claro. Voy a andar con un poquito de cuidado por aquí, porque he sentido unos cuantos tiros. Es decir, que están los cazadores por aquí cerquita. Hay que tener cuidado ahí. Y seguimos subiendo. Preciosas las montañas. Muy guapa, la verdad. Bueno, aquí hace airecito. Pero bueno, ya se tiene que ir quitando un poquito de ropa. Porque hemos subido bastante. Hace aire, ¿eh? Pero está bien. Voy compensado en ropa. Ahí vienen más montañas. ¡Guau! Qué bonito se ve. La verdad es que son senderos preciosos, ¿eh? Bonitos. Es subida. Pero es súper agradable esto. Ya veis qué bonito que es. Bueno. Y mucha ronca como a mí me gusta. Además, unos muros auténticos. Muros construidos con troncos. Nada de cemento. Bonito, bonito. Fijaos. En las formas de la roca. Es evolucinante. Precioso. Bueno. Bueno. He subido bastante, ¿eh? Venido allá abajo. Sí señor. Te voy a ver un poquito. Aquí estamos. Bueno, pues esto es más alegre de que tú vienes. Es precioso. Y sobra el aire aquí, ¿eh? Y sobra el aire aquí, ¿eh? Pues creo que voy a almorzar por aquí. Así reponemos fuerzas. La verdad es que está todo muy bonito, ¿eh? Bueno. Y hemos almorzado un poquito. Vamos a seguir. Nos espera una buena subida por rocas. Impresionante. La forma de la roca suspendida aquí. La subida, no sé si lo podréis apreciar, pero es todo así. A veces hay que soltar los bastones y agarrarte con las manos para subir. Es bastante, bastante empilado esto. Si que está bien indicado. Es un GR. Y bueno, es bonito por eso. Bueno, ya queda menos. La verdad que la subida es más accidentada que la de la mola, ¿eh? Pero bastante más. Porque hay trozos que, como os he dicho antes, tienes que soltar los bastones y ayudarte de las manos para subir. Pero... Está bien, bien altito. Son 600 metros de desnivel. 600 y algo. Ya lo veremos al final. Bueno. Ya se ve el castillo. Estaba un poquito alto, ¿eh? Uff. Las ruinas están... están rodadas por verjas y tal. Y está cerrada con un candado. nos conformamos con ver las ruinas desde aquí pero bueno la verdad que tiene pinta por allá arriba de una buena cosa pero no lo podemos ver bueno desde aquí podemos ver la iglesia que ya es lo más alto de todo y bueno aquí tenéis las ruinas del castillo castillo pues bueno está muy castillado lo que queda de ruinas ya veis el deterioro las piedras se caen y bueno aquí sopla mucho ahora mismo no pero aquí en estas alturas sopla muchísimo el aire bueno este castillo era del siglo X demasiado en todo me imagino que tengo que coger aquella pista de allí voy también hoy con GPS lo que pasa que bueno me imagino que voy bien la verdad que estoy pillando de todo tipo de caminos ahora me toca más piedra pero piedra blanca bueno otra vez por el bosque nos debe quedar menos para el puch y las águilas a ver cómo está eso ahora hace fresquito hay zonas de la montaña que cambian un montón la temperatura pero vaya que ya con la chaqueta tampoco se puede ir porque no paramos de hacer subida y kilómetros así que la mejor opción es esta bueno llevo también camisa térmica es decir tampoco creo que voy compensado bueno debe quedar menos seguro el puch y el de la guira hola a ti a ti a ti a ti a ti ¡Suscríbete al canal! La verdad es que esta ruta está siendo más dura de lo que esperaba, porque todo el camino son piedras, habéis visto el del nivel de 600 metros, casi escalando. Bueno, estoy siguiendo la ruta de alguien que la colgó en Wigilow, sin duda está en forma. Aunque voy bien, voy perfecto, pero he de reconocer que no esperaba que fuera tan durilla. Bueno, ahí está el castillo, donde hace una hora y media o dos que he estado. Estaba lejillo, ¿sí? Parece que estaba aquí. Pues está lejos. Y seguimos caminando de vuelta. Esto está resultando bastante dorillo, ¿eh? Bastante dorillo. O sea, sí que guapa, pero yo diría que ya para gente que esté mucho más en forma, ¿eh? Bueno, Manu, esta ruta que estoy haciendo hoy son menos kilómetros que la ruta que hicimos tú y yo hacia el Moncao y la Mola, ¿vale? No sé, pero en la diferencia de kilómetros que estoy haciendo, esta ruta es más dura. A ver cómo te lo digo, Manu. Te digo la comparación para que te hagas una idea clara. Y respecto al sendero que he cogido, o sea, voy por GPS. No tengo ni zorra idea de dónde estoy. Entre montañas a veces encuentro algún punto que está resultando durita, durita. Bueno, pues seguimos. Bueno, sendero bonito, ¿eh? Por lo menos, mira. Tengo muchas preciosidades por el camino. Una casa en ruinas. O lo que fuera esto. Bueno, ¿y esto qué es? Estás encontrando en el camino cositas de estas sorpresas. No sé lo que podría haber sido. Un poco de glas de aquellos. Tiene toda la pinta. Bueno, seguimos. Seguimos caminando. Bueno, ya encontramos civilización. Hemos salido del bosque. La verdad es que ha sido tela marinera. Vale la pena, ¿eh? Por eso. Pero esta es la marinera. Todavía no sé si me quedan un par de kilómetros para llegar a donde dejé el coche. De momento ya estoy en 15 kilómetros. Pero 15 kilómetros duritos, ¿eh? Duritos. Duritos. Un desnivel de 600 y pico metros. Un desnivel de 600 y pico metros. ¡Qué novias! Solo me faltaban las cuerdas de escalada. Ya hemos llegado al destino. A donde tenemos el coche marcado. Una ruta muy guapa. Bastante dificultad. Cerca de unos 16 kilómetros. Y un desnivel de 600 metros. Pero ha sido guapo. Aquí os dejo las fotillos. Hasta el próximo día. ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.